Música Buenas tardes profesora y compañeras, vengo a hablarles de la obra de Armonías y de su autor José Marmo. José Marmo es un autor del Romanticismo que nace el 2 de diciembre de 1817 en la ciudad de Buenos Aires. Es considerado como el padre y el mayor representante de la época del Romanticismo en Sudamérica. Hizo obras como Amalia, El Peregrino, El Poeta, Armonías, El Cruzado, Manuela de Rosas, entre otros. Hablar específicamente de la obra de Armonías. Armonías es una obra publicada en 1851 en Montevideo, en la cual José Marmo representa poemas y poesías que son la crítica al gobierno nacionalista. En ese año 1851 Argentina se encontraba dentro de varias guerrillas, pues éstas se dividían en dos grupos sociales, los cuales eran los unitarios y los federales. Los unitarios eran las personas que tenían pensamiento de una política liberal y los federales de una política nacionalista. Es un caso raro, pues la característica principal, aunque no siempre pueda ser así, de un romántico, pues es que sea nacionalista, que ama su país, que ame todo lo que tenga que ver con su nación. Pero José Marmo no era nacionalista, él era de la oposición, de los liberales. Él era de los liberales, de los unitarios, no le gustaba ese tipo de gobierno. En su obra, las poesías utilizan mucho el recurso de utilizar a niños pequeños, jóvenes, los cuales los llama el futuro, y los utiliza como un arma para poder persuadir la mente de las personas mayores. Habla de que la política nacionalista no es buena para su futuro, para los niños, además de que también utiliza mujeres y señoritas, para igual persuadir la mente de los hombres poderosos y de las personas que decidían quién iba a ser su gobernante. Además de que José Marmo tenía bastante poder en la política en ese entonces, era político y además se dedicaba a la escritura, y especialmente del romanticismo. Durante su vida, pues al no haberse tratado médicamente y de manera natural, fue quedando ciego. Sus últimos días de vida, fue un hombre ciego, quedó totalmente ciego después de cerca de 10 años de tener una enfermedad y muere el 12 de agosto de 1871 en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. A continuación les voy a presentar un video, dos minutos únicamente, de lo más representativo, que es una biografía, una pequeña biografía de José Marmo y una pequeña resumen, reseña de la obra de Armonías, de Amalia, que pues Amalia y Armonías son obras idénticas, las dos critican al gobierno nacionalista, solo cambia su forma, su escritura, su forma de escribirla. Amalia es una novela y Armonías, pues son poemas y poesías que pues no tienen un orden, no tienen un orden para formar una historia, pero son la misma cosa. El tiempo de la novela tiene gran importancia histórica, va del 17 de mayo hasta el 15 de octubre de 1840, el señalado año del terror del régimen de Rosas, cuando Argentina permanecía sometida al bloque militar y económico del gobierno francés. Los sucesos fueron reales, el grupo de unitarios que intentó evadirse existió, y el 5 de octubre fue asesinado Eduardo Belgrano, el único hombre que sobrevivió entre los fugitivos. Partiendo de estos hechos José Marmo construye una ficción en que aparecen Amalia y Daniel Bello como los principales personajes de la novela. Intencionadamente ideológico, el autor condensa en Amalia los atributos del progreso, la civilización y la libertad. Mientras que a Rosas y, su gobierno, lo delineará como una horrible pesadilla para el pueblo argentino, así el tirano será un personaje bárbaro, cruel, un tipo americano salvaje. Daniel Bello es el personaje que oficiará en la obra de narrador omnisciente, y a través de su percepción se filtrarán las aspiraciones políticas de mármol. Daniel Bello es un hombre proveniente de una familia acomodada muy cercana al gobierno francés. Primo de Amalia, joven viuda muy hermosa, Daniel Bello es un personaje heroico que trata de liberar de la persecución rosista a Eduardo Belgrano. Refugiado esté en la casa de Amalia, resulta inevitable que el joven perseguido se enamore de la bella viuda que lo protege. Pero el despiadado Rosas por medio de su cuñada, María José escurra se las ingenia para dar con el paradero de Belgrano. Sintiéndose descubierto y sabiendo de los riesgos que debe correr Amalia, Eduardo se casa con Amalia y decide huir hacia Montevideo, pero sus intenciones son frustradas por la policía de la dictadura, que lo asesina. En su ataque al rosismo, José Mármol asiera en sutilizar su denuncia mezclando su intimidad de los personajes con las circunstancias sociales, y eso hace ver como un hombre aún más despiadado al dictador Rosas, quien se verá como el directo causante de la infelicidad de Amalia y del joven unitario Eduardo Belgrano.